El Señor que nos permite estar en su casa una mañana como hoy. Dios es bueno, bueno, bueno. Bueno, esta mañana estamos contentos. Tenemos dos visitas en medio de nosotros y nos sentimos contentos por ello. Tenemos la hija de Carla que es Kelly Anilis. Ay, Padre amado. Preciosa. Se parece a Carlos Andrés. Y tenemos también la hija de Alexander Carlos y Verónica. Valentina. Preciosa también. Dios ha sido bueno, bueno, bueno. Bueno, esa parece que ya venía desde el vientre, bien alimentada. Fui a ver al hospital y estaba allí con los molleros. Están dos niñas preciosas. Bueno, y también está allí Sandra. Sandra tiene el niño de su hija, Lisandra. Así que oramos para que Dios también le bendiga y le fortalezca. Todos estos abuelos están contentos. Bueno, Carlos no quiere soltarlas. Carlos tiene que trabajar, arreglar los carros. Y Carlos Andrés ni se diga. Llega de la panadería y arrasar con ella. Bueno, así son. Así son nuestros nietos. Los queremos un montón como si fueran nuestros hijos. Regalo y la herencia que el Señor nos ha dado. Bueno, en esta mañana quisiera tomar una posición de la Escritura y me acompañan en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Necesitamos inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1. Verso 13 en adelante. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y la Comunión del Espíritu Santo. Amén. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro compañero, consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longaminidad, y con todo gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Amén! La féminas me lleva en oración. Gracias te damos. Gracias, Rey. Ah, adoramos tu nombre, Señor de la iglesia. Tú eres el Señor de esta iglesia. Te adoro y te glorifico. Gracias, simplemente gracias por tu palabra. Gracias, esta palabra no torna tras vacía, hacia aquello para el cual es enviada. Espíritu Santo, lleva la palabra, llévala, 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 Espíritu Santo, llévala a la necesidad, una noche, una tarde como hoy, Señor. Llévala, glorifícate de manera especial en medio de tus hijos. Bendícenos a través de tu palabra. Tu palabra trae gozo, alegría, bendición. Tu palabra es vida, es poder, es espíritu. Ah, tu palabra, por la cual tú hiciste los cielos y la tierra. Gracias por ella. Te daremos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en el nombre de Jesús. Miren, quisiera en esta hora tocar dos puntos de la teología paulina o del apóstol Pablo. Dos puntos, dos pensamientos del apóstol Pablo, uno está en Romanos capítulo 12 y otro está en Colosenses capítulo 1 del verso 3 en adelante. Estos dos pensamientos del apóstol Pablo se conjugan en uno, solo, la renovación de vida nueva, los cambios que ocurren en ella o los resultados y lo que va más adelante. Algunos le llaman la teología tornillo porque es experimenta, edúcate y avanza. Esa es la teología del apóstol Pablo, educarse, experimentar, educarse y avanzar en todos los escritos de sus cartas. En todo nos invita a nosotros a tener educación, crecimiento en esa educación, experiencia, experimentar al Señor y avanzar en el reino de Dios hacia la esperanza que el Señor nos ha dado. Cuando nosotros buscamos Romanos capítulo número 12, verso número 2 para poder entender el pensamiento del apóstol Pablo, porque a mí me parece que en esta hora nosotros como cristianos tenemos que entender bien nuestra posición como creyentes. Número uno, tenemos que entender que nosotros venimos al templo. El templo no es el parque, no es la cancha, no es mi casa, no es el lugar donde yo puedo, el templo es el lugar donde el Señor está, donde el Señor exige reverencia y respeto y donde el Señor quiere que se le adore y se le busca, para entonces Él mostrarnos y revelarnos su perfecta voluntad que es buena, agradable y perfecta. Así que cuando nosotros venimos al templo, a la casa del Señor, nosotros podemos encontrar y experimentar al Señor, recibir de Él su toque, su bendición. La experiencia de la salvación es más que un título, la experiencia de la salvación es más que nosotros decir que somos cristianos. La experiencia de la salvación conlleva encuentro, transformación y la consecución de seguir sirviendo al Señor. Cristianismo es mucho más de lo que nosotros creemos. Es una experiencia real con el Dios vivo, es un encuentro personal con el Dios verdadero, es un cambio y una transformación, y es una determinación de vivir una vida en el caminar del Señor. El apóstol Pablo lo perfecciona en Romanos capítulo 12, verso número 2, cuando dice, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando le habla a la comunidad romana o a la comunidad de Roma, le está hablando y exhortando a vivir un estilo de vida nueva, una vida nueva que comienza con esa experiencia y ese encuentro con el Señor y Salvador. La experiencia del apóstol Pablo la lleva más allá de lo que nosotros pensamos como cristianos, que es encontrarnos con Cristo nada más, que es entregar el corazón a Cristo. Es mucho más que eso. Dios reclama todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, como escribe Juan en sus cartas. Con nuestro espíritu y cuerpo debemos de consagrarnos al Señor mediante una vida la cual le agrade a Él, de la cual Él se sienta contento con nosotros. En una palabra el apóstol Pablo lo llama vuestro culto racional. Nuestro culto racional que empieza desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y no es como algunos cristianos creen que el culto racional se da en el contexto de la iglesia. Yo vengo aquí y aquí ejerzo mi culto racional. Un culto donde se hace con inteligencia y se hace con espontaneidad. Nuestro culto racional comienza desde que yo me levanto adorando y glorificando al Señor. Mi culto racional. Por eso el apóstol Pablo en el original griego, arameo, la coine, que usted siempre yo lo menciono, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, arameo, la coine. La coine es lo más antiguo. Por eso fue que a Cristo le pusieron el título y lo pusieron en latín, en judío y en griego. Latín por los romanos, judío por el pueblo judío y griego por la gente que estaba allí, que se congregaba el día de la Pascua. Así que para los tres títulos el Señor hizo provisión para que pudiesen entender que allí moría Jesucristo, el Salvador del mundo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a Herodes y a Pilato le tembló tanto el pulso que le tenía miedo a sus palabras. Herodes lo manda a matar y Pilato en la vacía de agua lo entrega al pueblo. Dice que limpiándose las manos de que no tenía ninguna participación con la muerte de Jesús. Pero Cristo lo había dicho, hay del que me entrega, hay de aquel que pone la mano contra mí. Salmo número 22, usted lo va a encontrar. Toda la pasión de Cristo está en el Salmo 22. Y todo lo profetizado acerca de Cristo como Salvador del mundo está en Isaías capítulo número 53. Y todo lo referente a Cristo respecto al reino mesiánico está del capítulo 52 de Isaías hasta el capítulo número 65. Léalo para que usted entienda. Vida, muerte y pasión de Cristo. Así que el apóstol Pablo dice que nuestro culto debe ser un culto racional. La palabra griega que utiliza aquí es lógicos, que viene de lógica. Y de ahí la palabra logística. Cuando preparamos la convención, la logística de la convención. Lo que se va a hacer en la convención, cómo se va a desarrollar, cómo se ha preparado. Así que el apóstol Pablo está hablando de lógicos. Que tu culto sea un culto con entendimiento, con razonamiento. Sabiendo que lo estamos haciendo para el Señor espontáneamente. No un culto automático, pues yo llegué al culto, voy a adorar y me voy. Un culto inconsiderado, inconsciente, donde no tomamos en cuenta al Señor. El Señor se tiene que agradar de nuestro culto. Y yo no vengo aquí a adorar para que me vea fulano perencejo. Y grito más para que la gente me vea. Ni experimento o doy más espiritualidad que nadie. No, el propósito mío al llegar a la casa del Señor es adorarle y glorificarle. Mi culto tiene que ser racional. Yo sé a quién adoro, por qué adoro, cuándo adoro y el resultado de mi adoración. Este es un culto racional donde adoro a Dios y le glorifico. Y donde Él expresa su voluntad para mi vida. Su plan y propósito a través de su santa y divina palabra. El verso número 2 dice también de Romanos capítulo 12, 2. Explica el apóstol Pablo y dice lo que consiste esta nueva vida. Esta nueva vida, dice Pablo, que no te conformes a este siglo. La palabra siglo significa pecado. Un mundo dominado por el pecado. El cosmos, el mundo y el siglo dominado por el pecado. Por lo tanto, no se debe mostrar una vida conforme a este estilo de vida del mundo. De vida pecaminosa. Tu estilo de vida tiene que ser uno diferente. Mostrarte diferente. Vivir diferente. Caminar diferente. Moverte diferente. Tal como lo hizo Enoch. Que agradó al Señor en medio de una generación mala y perversa. Hebreos capítulo 11. En el salón de la fama de los héroes de la fe. Dice que Enoch anduvo con Dios y le agradó a Dios. Y como le agradó a Dios, Dios se lo llevó. Y dice, porque no caminó conforme a aquella generación mala y perversa. Caminó en el camino de Dios en una vida consagrada y apartada para el Señor. Nuestra vida debe de ser una vida nueva, dice el apóstol Pablo. Esa vida nueva necesita cambio. La vida pecaminosa, cuando yo vengo del pecado, vengo arrastrando las cadenas. El pecado, la culpabilidad y un montón de cosas de mis acciones. Así que lo que yo hago en el mundo, lo que hice en el mundo era resultado de mi pecado. Pecado de separación con Dios. Vivir la vida a mi forma, a mi estilo. Así que cuando yo me encuentro con Cristo, lo primero que ocurre en mi vida es una transformación. Y el apóstol Pablo utiliza la palabra en el orinal griego arameo, la coine metamorfosis. Que significa transformación o cambio. Y utiliza también la palabra metanoía. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entendimiento, pensamiento, metanoía. Y metanoía las agarra a las dos. Metanoía significa cambio de mente y de parecer. Cambio de mente y de actitud. Y el apóstol Pablo dice, transforma tu mente. Para que también hayan cambios en tu estilo de vida. Y la renovación de nuestra mente, de nuestro pensamiento es necesario. Porque el proverbista dijo, tal cual es tu pensamiento, así es tu acción. Tal cual tú piensas, así tú accionas y así tú vives. Así que nuestra conducta depende de nuestro pensamiento. Y el apóstol Pablo dice, tienes que renovar tu pensamiento. Tu forma de pensar no se debe de adecuar al mundo. Tu forma de pensar tiene que estar al estilo de la palabra. Piensa como Dios. Para que actúe correctamente. El pensar nuestro debe ser un pensar a través de la palabra. Esta renovación que nosotros, y dice, y la palabra que utiliza Pablo es transformao. No, y te transformaste y se acabó. No, dice transformao. Que es continuamente. Yo me voy renovando y transformando continuamente. En la medida que experimento a Dios. En la medida que le sirva a Dios. Y en la medida que profundiza en su palabra. La palabra me renueva la mente. Para sacar esos pensamientos viejos, malos. Que vienen a nuestra mente. Mete en tu mente la palabra. Cuando el diablo te ataque a la mente. Con otras cosas que no sean correctas. Aplícale como Cristo le hizo en Mateo capítulo 4. Cuando hubo la tentación. Aplícale la palabra. Diablo escrito está. A tu Dios servirá y Él solamente adorará. Y no solo de pan vivir el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero vete. Aplícale la palabra. Pero en la mente hermanos. Tiene que estar la palabra. Tú tienes que escudriñar la palabra. Tú tienes que aprender la palabra. Tú tienes que meterte en la palabra. Para que la palabra del Señor. Transforme tu mente. Tu pensamiento. Y haya en cambio. El problema nuestro es que nosotros. Sabemos de muchas cosas. Sabemos de los periódicos. Del día. Y todo lo que hay. Mucha gente sabe de novelas. De películas. Hasta los actores de las películas. Las películas que vienen de camino. Ya sabe quiénes son los actores. Las que ellos hicieron también. Pero pregúntele del Salmo 23. Pregúntele del Salmo 22. Pregúntele de Isaías capítulo 53. Pregúntele de Génesis capítulo 2. Pregúntele de Génesis capítulo 3 del pecado. Del 1 la creación del capítulo 2. Que hizo al hombre y una continuidad del capítulo 1. Hablé del capítulo 3 del pecado. Hablé del capítulo 4 de la generación. Que vino de Adán y Eva. Hablé del capítulo 5 y 6. Hablé del Enoé 6. Al 11. Hablé de la torre de Babel. 11 capítulo 12. Comienza Abraham. Isaac, Jacob. Hasta el capítulo 50. Y así sucesivamente. Pregúntele de Job capítulo 1. La revelación del Dios que ama a sus hijos. Los consagra y los separa. Perfecto. Recto. Temeroso de Dios. Que se aparta del mal. ¿Has visto acaso a mi siervo Job? Hablé del capítulo 32. Los cuestionamientos de Job. Hablé del capítulo 38. De la manifestación de Dios en un torbellino. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y ponía los cimientos de la misma. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía el orión y las pléyades? Las estrellas, las luminarias del cielo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mar y le puse su límite? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el caballo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los animales? ¿Dónde estabas tú? Yo hablaré y ahora tú callarás. Pregúntele. Y la contestación de Job. De oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Yo te había oído. Pero ahora te estoy experimentando. Yo te había oído. Pero ahora estoy viendo al Dios que se revela. Al Dios que se muestra. Este no es el Dios de la historia que nos enseñaron en la escuela. Y en humanidades en la universidad. Este es un Dios que si tú lo encuentras. Lo busca, lo encuentra. Este es un Dios que si tú te estás dispuesto a ponerte las manos de Él. Él te va a cambiar. Y te va a transformar. Y esa es la experiencia que dice el apóstol Pablo. Transformate. Que haya una renovación en tu pensar. Que tu pensar sea diferente. Para que tu actuar sea diferente. La santidad y la misericordia de Dios. Se manifiestan en nuestras vidas. En una vida renovada. Cambiada. Y debemos de buscar la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad del Señor la encontramos en su palabra que se nos revela a nosotros. Esta es la palabra poderosa. La palabra de vida. La palabra del Señor. Y el otro pensamiento está del apóstol Pablo cuando habla en Colosense. Y nos presenta a nosotros el cuadro en Colosense capítulo número uno. Para que nosotros podamos entender. Esa vida nueva. Esa vida cambiada. Esa vida transformada. Esa vida tiene que tener unos resultados de avance. Mire el apóstol Pablo. Le habla a los Colosenses en el capítulo uno verso quince al veinte. Es lo que se podría decir y como algunos lo llaman el himno cristológico. Donde se hace manifestación del Cristo que es la imagen del Dios vivo. Que viene y se revela. Y camina y habla acerca del Padre. Y nos revela cuál es la voluntad del Padre. El camino del Padre nos lleva hacia Él. Y nos reconcilia poniendo la paz. Este capítulo revela la naturaleza del Cristo que nosotros le servimos. Yo quiero que lo leamos porque hay cosas importantes que a mí me parece que nosotros debemos de analizar. Y cuando Pablo lo escribe. Que le habla a Epafras. Epafras fue el fundador de Colosas. Era un anciano que tuvo un encuentro personal con Cristo. Y se convierte al Evangelio a través del ministerio de Pablo. Y estaba dirigiendo la iglesia de Colosas. Dios lo adiestró, lo preparó, lo capacitó. Y estaba dirigiendo a la iglesia de Colosas. Y se encuentra con un grande problema. Que los gnósticos. Los que decían que Jesucristo no era ni Dios. Ni era ser humano. Sino que era un ser semidivino. Que había venido para juntar del cielo a Dios. Y de la tierra a los hombres. Y que tuvieran ese conocimiento. Pero ni era Dios. Ni era humano. Así que los gnósticos. Se trataban de meterle a la iglesia de Colosas. Con las nuevas teologías. Con las nuevas corrientes teológicas. Estaban tratando de infiltrar un ocultismo. Judaísmo cristiano y cristianismo. Tenía una mezcla de las tres cosas. De ocultismo, judaísmo cristiano y el cristianismo. Judaísmo y el cristianismo. Así que el apóstol Pablo le habla al pastor. Y le dice ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de la iglesia. Ten cuidado de los que se infiltran. Y empieza en el capítulo 1, verso número 3. A darle una narrativa. De lo que había oído acerca de la iglesia. De lo que había oído acerca del pastor. Y de lo que él entiende. Que le debe de afirmar a ellos. En esta carta. Para que no se moviera. De la razón de ser. Y de lo que habían creído. En Cristo Jesús. Aunque abundaba en la secta. Aunque abundaba en diferentes movimientos. Pero ellos tenían que estar basados. En la palabra. Y entender lo que Jesús había enseñado. Acerca de Dios. Del hombre. Y de la salvación. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe. En Cristo Jesús. Del amor que tenéis a todos los santos. A causa. Y también de la esperanza. Que está guardada. En los cielos para vosotros. Así que él le habla. Miren ustedes. Ustedes. Ustedes son creyentes que tienen fe. Ustedes son creyentes que tienen esperanza. Y ustedes son creyentes que tienen amor. Amor, fe y esperanza. En la fe, la esperanza y el amor. El sendero que conduce al salvador. El sendero que conduce al salvador. En la fe, la esperanza y el amor. El sendero que conduce al salvador. Sin los tres yo no podré. Sin los tres yo no podré. Obtener la salvación. Sin los tres yo no podré. Sin los tres yo no podré. Obtener la salvación. esa fe que ustedes habéis recibido en Cristo Jesús ese amor que ustedes han manifestado por el cambio de vida que ha ocurrido en vosotros porque el cambio de vida produce amor la marca del cristiano es el amor el que ha nacido de nuevo y experimentado a Cristo manifiesta el amor no puede manifestar odio, ni amargura, ni raíces, ni resentimiento tiene que manifestar el amor porque la marca del cristiano es el amor y tiene que tener una esperanza viva en el Señor que no todo termina aquí sino que el Señor tiene eternidad para cada uno de nosotros tres puntos que le afirma el apóstol Pablo a esta iglesia de Colosa esta iglesia naciente y mire lo que le dice más adelante que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad como lo habéis aprendido de Epafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros afirmando el ministerio pastoral quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu el pastor de la iglesia le había hablado del apóstol Pablo de la iglesia y de ese amor que tenía de esa fe, ese amor, esa esperanza por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual y ese es mi tema necesitamos inteligencia espiritual el apóstol Pablo dijo no ceso de orar para que Dios le dé a ustedes sabiduría e inteligencia espiritual la inteligencia es el conocimiento que se adquiere de Dios la sabiduría es la aplicación del conocimiento al que hacer de la vida diaria así que usted tiene inteligencia usted se encuentra con el Señor la palabra le produce a usted crecimiento madurez, le da la inteligencia la capacidad para usted poder discernir el tiempo que nos ha tocado vivir y el Espíritu Santo también le da la sabiduría para usted poder aplicar esa palabra que usted aprende aquí y que usted aprende en su casa y que usted crudiña y que el Espíritu Santo le aplica a su corazón esa palabra usted puede aplicarla allá al mundo con la sabiduría que Dios le da por eso es que alguna gente tiene sabiduría humana y Pablo dijo no vengo a vosotros con palabras humanas persuasivas sino con demostración del Espíritu y de poder el Espíritu Santo te dará la inteligencia la capacidad necesaria el Espíritu Santo aplicará la palabra a tu vida, a tu corazón para que tú la puedas aplicar a ese mundo y conocer y saber que Dios estará contigo es más la Biblia dice vosotros no tenéis necesidad en aquel día cuando enfrentéis con alguien que venga a pleitear con uno sino que el Espíritu Santo nos dará la palabra necesaria la palabra buena para nosotros poder defendernos mire lo que dice esta inteligencia espiritual que se adquiere a través del conocimiento de la palabra esta inteligencia espiritual trae como resultado una cosa número uno dice el apóstol Pablo para que podáis para que perdón en toda sabiduría y inteligencia para que andéis como es digno del Señor lo primero que produce esta conocimiento esta inteligencia espiritual este conocimiento espiritual de la palabra es que la misma te va a mostrar como tú y yo debemos de andar en el camino del Señor andéis como andéis en el Señor y el apóstol Pablo dice andad en el Espíritu vivid en el Espíritu caminad en el Espíritu cuando le habla a los efesios hablándole de la vida en el Espíritu ustedes deben de andar en el Espíritu y no es que uno ande por ahí con Alan y se crea más espiritual que nadie como algunas personas que miran a las demás por encima del hombro porque ellos pues unos son de 60 unos de 40 unos de 60 unos de 100 el de 100 no le puede pedir al 40 que sea como el de 100 el que es más espiritual le ayuna mucho y ora mucho eso es bueno y eso es necesario para nuestra vida pero no puede mirar por encima del hombro aquel que no ora y juzgarlo porque cada cual tiene su nivel de vida claro el apóstol Pablo lo dice bien en sus cartas Cristo lo dijo bien en sus parábolas que es necesario que nosotros podamos alcanzar la madurez y si usted puede ser de 100 llegue a la estatura de 100 pero si su vida conforme a su capacidad usted puede dar 40 pues yo no le puedo exigir 100 si lo que si lo que de 40 porque lo voy a exigir es como el trabajo algunas secretarias dan 40 otras dan 60 y otras 100 entonces las de 100 a veces están peleando con las de 40 y dice tú no has terminado el trabajo ya yo hice todo el trabajo estoy haciendo otro trabajo y me ponen más trabajo y hago todo el trabajo y tú te quedaste lo mismo y estaban peleando allá la secretaria y yo le dije lo que pasa que tú no puedes pedirle a ella que haga el trabajo que tú haces porque tú eres más ávida más rápida tú tienes un estilo y una forma diferente de hacer las cosas al de ella déjala a ella pacientemente que haga su trabajo ella tendrá que responder por el trabajo que le dieron y tú respondes por el que te han dado el que te han dado a ti así que no pelees porque ambas van a recibir la misma paga y yo soy el tesorero y le voy a pagar a ambas a las 2 a 7.25 la hora así que tranquila no pelees pues lo que voy a hacer es menos trabajo pues si hace menos trabajo problema tuyo porque te va a provocar un problema con el jefe porque el jefe te va a decir que tiene que hacer el trabajo que él te da es que es que es que me ahorra demasiado porque tú produces más porque tú eres más activa tú eres así pues está bien y así se quedó y así se ha quedado para que andéis como es digno del señor porque hay personas que pueden andar como es digno del señor y hay personas que andan indignamente y andar indignamente es andar conforme la naturaleza humana o la naturaleza pecaminosa y el apóstol Pablo dice en una palabra que a veces nosotros no nos gusta mucho utilizar andar en la carne uno anda dignamente en el espíritu y anda indignamente en la carne y la palabra nos dice no andéis en la carne sino andad en el espíritu andar en el espíritu es andar como el señor le agrada y como es digno para el señor lo segundo que produce la inteligencia es agrandándole en todo que toda nuestra vida el señor se agrade nuestro caminar nuestro hablar nuestro conducir nuestras relaciones nuestro comportarnos aún la vestidura también debe de agradarle al señor como tú piensas como tú hablas como tú actúas como tú caminas como tú te relacionas y como tú te conduces ante los demás inclusive la forma de vestir debe de ser agradable al señor porque en el mundo se vestía de una forma y ahora en el cristianismo se viste de otra forma y hay cosas que a veces uno se pregunta y se cuestiona si es que verdaderamente ha tenido un encuentro con el señor porque hay gente que se le aparece a uno y le dice yo soy cristiana pero la forma de vestir no es correcta los otros días me encontré con una persona que me estaba presentando otra cristiana pero mire la cristiana el traje era aquí el escote era por acá por la espalda ay Dios mira y yo le dije ella ah si Dios le vendía Dios le guarde ajá no porque canta que sea ajá si ah pues está bien déjame el teléfono ahí está bien Dios le vendía a los dos gracias seguí mirando para el otro lado hay cosas que son indignantes esa mujer cristiana debe mirarse en el espejo y el hombre cristiano antes de salir para ver si lo que está vistiendo está correctamente decorosamente el apóstol Pablo a los Efesios dice este decorosamente una vestimenta decorosa una vida decorosa decorosa es correctamente con decoro agradándole en todo lo tercero que trae la inteligencia espiritual es llevando fruto en toda buena obra y el fruto usted lo encuentra en Galatas capítulo 5 y manifiesto es el fruto del espíritu que es bondad benignidad mansedumbre templanza amor fe así que él dice el resultado de tener el conocimiento de la palabra en usted no solamente es que usted camine como Dios le agrada no solamente que usted agrade al Señor en toda su vida sino que también usted pueda llevar fruto que la gente pueda ver en usted fruto usted cristiano que se te note en el fruto que tú le das a los demás en el fruto del amor de la paciencia de la benignidad y este mundo que anda en caos en crisis y tiene una vida ligera una vida maleada dañada usted tiene que llevar fruto este tiempo de nosotros de llevar fruto hay gente que nos pone impacientes que nos trata de mover pero usted tiene que agarrarse de la palabra y del espíritu y de conocer que usted es cristiano y que el Señor le dé la fuerza para que usted pueda mantenerse en esta hora llevando buen fruto y Juan dice en el evangelio fruto pero dice mucho fruto es más que fruto es mucho fruto fruto en toda buena obra y la gente dará razón de lo que tú haces de tu sobra porque ven en ti el fruto otra de las cosas que dice creciendo en el conocimiento de Dios esta experiencia nos lleva a crecer en el conocimiento de Dios hay gente que solamente quieren conocer la salvación y ahí se quedan yo soy salvo y nada más y canto coro y me voy con el Señor no pero la Biblia nos llama a nosotros crecer que dejemos el apóstol Pablo a veces insta y nos invita que dejemos lo que es la salvación la fe etcétera y profundicemos más adentro de las cosas que son la justicia el juicio final la venida del Señor o sea que el conocimiento te lleve a ti a crecer crece en el conocimiento crece en la palabra y que tú puedas ir más profundo a lo que es si es la fe es la salvación es el bautismo del Espíritu Santo es una vida consagrada es la esperanza futura que yo tengo pero yo tengo que conocer también los tiempos que nos ha tocado vivir tiempos malos el pecado tiempos difíciles tiempos apocalípticos tiempos escatológicos del futuro así que yo tengo que entender la venida del Señor y yo tengo que ir más adentro por eso es que nosotros enseñamos acerca de la venida del Señor el cielo del creyente que hay un cielo que hay un infierno que el Señor viene por la iglesia que hay una gran destrucción que hay un juicio final que hay un juicio del tono blanco que va a haber una eternidad vamos más adentro profundizando más adentro en el conocimiento de Dios mientras más tú conozcas a Dios por la palabra más tú lo vas a amar más tú vas a profundizar en Él más tú vas a relacionarte con Él y tú vas a cuidar más tu vida porque le amas más vas a amar más la salvación que el Señor te ha dado como dijo el escritor a los hebreos en el capítulo 2 que tú cuides tu salvación con temor y con temblor y dice no solamente el conocimiento de Dios que crezca porque Dios te llamó a crecer no a menguar fue Juan el Bautista el que dijo en menester que yo mengüe pero Él crezca que Cristo crezca en mí y a la medida que yo lo voy conociendo Cristo va creciendo en mí y cada día yo me voy relacionando más profundamente con Él porque lo voy conociendo lo que Él es y lo que le agrada y la Biblia dice el que quiera andar como Jesús el que quiera agradar a Jesús debe de andar como Él anduvo y Él anduvo en obediencia en humildad en actos de bien para la gente y proclamando el mensaje de la palabra así que debemos de andar como Cristo y no solamente creciendo en el conocimiento de Dios sino que también dice otro punto fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria esta inteligencia espiritual este conocimiento esta revelación de Dios nos va a llevar a nosotros fortalecernos en el poder del Espíritu y en su poder nosotros recibimos fortaleza para la hora de la prueba para la hora difícil para la hora mala y como el salmista podemos decir en el día del angustio invoqué a Jehová y Él me libró de todas mis tribulaciones el Señor te fortalece la prueba el Señor te fortalece la tribulación el Señor te fortalece y te da fuerza para que tú puedas enfrentar el problema con valentía el Señor te fortalece aún en las pérdidas el Señor te fortalece y te consuela para que tú puedas fortalecer y consolar a otros en Cristo Jesús Señor nuestro este es el ministerio de la reconciliación que nosotros podamos brindarle a las demás personas lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor fortalécete en el Señor cuando venga la tentación cuando esté en la lucha cuando los gigantes se levanten contra ti levántate en el poder del Espíritu levántate y fortalécete en el Señor cuando Cristo mató capítulo 4 recibió la tentación del enemigo la escritura dice que fue fortalecido después que le dio las tres palabras a Satanás le dijo escrito a tu Dios adorar solamente servirás vete la palabra dice ángeles venían les servían y les fortalecían les fortalecían para que siguiera hacia adelante con el plan y el propósito que Dios había determinado para con su vida afirmamos la experiencia del encuentro con Jesús proclamamos quien es Jesús pero hemos experimentado al Señor en nuestras vidas el centro de toda nuestra vida debe de ser el Señor Jesús el centro de nuestra adoración de nuestra búsqueda de nuestra esperanza tiene que ser el Señor es la revelación del Padre como dice el apóstol ahí él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y en la tierra visibles e invisibles sean tronos dominios principados potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas afirma la Deidad de Cristo y quien es el Señor necesitamos inteligencia espiritual necesitamos volver a la palabra necesitamos volver al Señor necesitamos volver a encontrarnos nosotros mismos con el Señor y vernos que estamos necesitados de la gracia de la profundidad en la palabra del conocimiento vamos a volver a la palabra vamos a volver al libro sagrado vamos a volver y a pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese conocimiento esa inteligencia espiritual esa sabiduría para aplicar ese conocimiento que recibimos del Señor a la vida diaria y poder ser victoriosos en esta hora que nos ha tocado vivir que así nos ayude Dios le invito a estar en pie oh Rey te adoramos y te bendecimos tú eres el Señor de nuestras vidas ah tú eres el Señor y no hay otro como tú afirmamos el Señorío de Jesucristo en nuestras vidas desde este lugar santo proclamamos tu nombre afirmamos nuestra experiencia de salvación afirmamos nuestra experiencia en el conocimiento de la palabra ah Señor que podamos profundizar en la misma y podamos cada día estar convencidos de que hemos experimentado la salvación de que tenemos a Dios a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas y que tenemos la eternidad si permanecemos fiel permite que nosotros podamos mantener nuestra esperanza activa que nosotros podamos vislumbrar el futuro con valentía sabiendo que el Señor está con nosotros danos la capacidad para poder enfrentar este mundo malo y perverso con el conocimiento y la revelación que tú nos has dado y que hemos experimentado y poder seguir hacia adelante dando buen testimonio de que somos cristianos y somos una gente diferente y somos un pueblo diferente y somos tu iglesia amada la iglesia que proclama la iglesia que sirve la iglesia que tiene la misión este mundo Dios hay luchas hay batallas hay tentaciones hay pruebas hay tribulaciones las situaciones a veces son difíciles y a veces nos tiemblan los pies y las rodillas porque tenemos pies de barro ayúdanos Señor a permanecer firme estar firmes anclados cimentados en Cristo Jesús nuestra roca inconmovible Dios te necesitamos en esta mañana tu pueblo tu iglesia el pastor te necesitamos el apóstol Pablo habló de la inteligencia espiritual danos cada día de esa inteligencia espiritual para que los resultados sean beneficiosos para el mundo que nos rodea que podamos caminar que podamos andar que podamos Señor llevar mucho fruto que podamos tener la evidencia de nuestra esperanza que podamos afirmar las cosas que tú nos has dado Dios del cielo que con paciencia podamos correr la carrera afirmados en Cristo Jesús nuestro Señor gracias por tu amor gracias por tu misericordia en el nombre de Jesús amén amén vamos a orar por Valentina gloria al Señor bendito Dios aleluya en obediencia verdad me testificaban de las cosas que sucedieron en el hospital mientras esta bebé estuvo allí cuánto tiempo fue Verónica 29 días y yo le doy gracias al Señor verdad tenemos que dar gracias por las vidas que se mueven a los hospitales a hacer lo que corresponde en esta obra ministral y allí Verónica oiga me Dios es tremendo le habló en varias ocasiones con respecto a esta bebé y una de las cosas que le dijo una de las personas que le fue a visitar fue inmediatamente la nena salga llévala al altar para que oren por ella los niños son del Señor así es que si Carla quiere emular lo mismo y quiere pasar con su bebé así mismo Sandra para orar no es que la está presentando en este momento pero van a orar por Valentina gloria al Señor y mientras esto sucede yo le voy a me voy a atrever a pedirle a mi hermana Silvia que pase por aquí para que ella entone una alabanza mientras ministran y le voy a pedir a Gaby que acompañe a José a orar por estas criaturitas para que el Señor los cerque porque ahí hay un varoncito gloria al Señor bendito Dios Silvia ven eso le iba a pedir yo a Gaby así que como los dos somos uno y un solo pensamiento si Señor y si usted tiene alguna necesidad y y quiere tráigalo por aquí vamos a Sandra que también le ponga las manos y oren por usted este es el momento gloria al Señor yo aprendí hace muchos años con el que fuera nuestro pastor ella canto oramos después de la predicación es menester hacer un llamamiento hay que hacer un llamado porque hay gente que están en las bancas y están necesitados gloria al Señor y ese es nuestro sistema y es nuestra forma porque es bíblica imponiendo las manos sobre aquellos que tienen necesidad gloria al Señor gloria a Dios mi pensamiento lo eres tú Señor mi pensamiento lo eres tú Señor mi pensamiento lo eres tú mi pensamiento lo eres tú porque tú me has dado la vida porque tú me has dado existir porque tú me has dado cariño porque tú me has dado cariño me has dado amor porque tú me has dado existir porque tú me has dado cariño mi pensamiento lo eres tú Señor mi pensamiento lo eres tú Señor mi pensamiento lo eres tú Señor mi pensamiento lo eres tú porque tú me has dado cariño porque tú me has dado existir porque tú me has dado cariño porque tú me has dado cariño me has dado cariño me has dado cariño me has dado cariño porque tú 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 me has dado cariño cariño, me has dado amor, mi pensamiento lo eres tú, Señor, mi pensamiento lo eres tú, Señor, mi pensamiento lo eres tú, Señor, mi pensamiento lo eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, mi pensamiento lo eres tú, Señor, mi pensamiento lo eres tú, Señor, mi pensamiento lo eres tú, Señor, mi pensamiento lo eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, gloria, 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 gl Gloria, 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 gloria a Jesús. Regocíjate y canta como oradora de Sion. Regocíjate y canta como oradora de Sion. Porque grandes, porque grandes, porque grandes en medio de ti el santo de Israel. Porque grandes, porque grandes, porque grandes. Regocíjate y canta como oradora de Sion. Regocíjate y canta como oradora de Sion. Porque grandes, porque grandes, porque grandes. En medio de ti el santo de Israel. Regocíjate y canta como oradora de Sion. Porque grandes, porque grandes. Porque grandes, porque grandes en medio de ti el santo de Israel. Regocíjate y canta como oradora de Sion. 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 Gracias.